La representación del diablo a lo largo de la edad media dio lugar a una serie de reflexiones sobre el mundo en el que vivimos, el hombre, las circunstancias y el creador. Ningún ser ha recibido tantas denominaciones como la figura que representa el mal, el diablo. Llegó a ser conocido como Satanás, Lucifer, Diablo, Satán, Demonio, Maldito, Belial, etc. Asumió nombres populares como Padre de las mentiras, Ángel maligno, Capiroto, Perro, Cosa mala, Espíritu maligno, etc. Estaba constituido por innumerables formas híbridas, entre ellas la serpiente, el lobo, la cabra y el cuervo. Sobre su origen todavía hay una serie de incertidumbres. Según los relatos bíblicos, por ejemplo, habría sido un ángel de luz que, al rebelarse contra la figura divina, fue expulsado del reino celestial. Era un ángel serafín en otras versiones, un ángel querubín con una hermosa forma dorada, pero después de su caída debido al pecado de soberbia, asumió formas representativas deformes y aterradoras que provocaron miedo en la mentalidad del pueblo cristiano durante casi toda la Edad Media. Se convirtió en el gran adversario de Dios y en el enemigo implacable de Jesucristo y de sus discípulos, siendo su misión combatir el bien y hacer que el mal reine sobre la tierra y sobre los hombres. A lo largo del tiempo ha adquirido gran proporción en las narraciones religiosas. Por ejemplo, se le menciona 53 veces en el Nuevo Testamento y se le describe una vez en el Antiguo Testamento. Según los investigadores, el diablo tomó forma desde el momento en el que el pensamiento creativo y el discurso religioso entraron en juego, dándole vida y otorgándole poder. De este modo, este video pretende comprender cómo apareció el diablo, representante del mal, durante la Edad Media como fue representado y difundido durante la Edad Media por la Iglesia Católica, cómo se popularizó y tomó proporciones representativas en la mentalidad del pueblo cristiano, en los relatos populares, en las artes, especialmente en el teatro, creando así un fértil imaginario sobre el maligno. El diablo está suelto. Aunque se creía que Jesús había venido al mundo para salvar al hombre del poder del diablo, la Iglesia dejó de sostener que estaba totalmente derrotado. Si esto fuera así, no habría razón para que la Iglesia siguiera existiendo. Seguía siendo un gran opositor, odiaba a Dios y a todos los seres humanos concebidos a imagen y semejanza divina, y anhelaba capturar el mayor número posible de almas en su reino infernal, para despojarlas así de su semejanza divina, vengándose de su caída. El enemigo y una miriada de demonios vagaban por todas partes, tentando y corrompiendo, explotando cada debilidad y deseo. Cuanto más bello y dulce era un aspecto de la vida, bajo la superficie el demonio trabajaba sordidamente y acechaba para apoderarse de los incautos. Todos los acontecimientos para los que no había explicación se les atribuían preferentemente. Incorporando, pues, todas las creencias de la Antigüedad ampliadas por el discurso de la Iglesia, el diablo preside la vida de la comunidad cristiana. El diablo se ve en todas partes, el mundo entero está invadido por él, y su víctima es la mujer por excelencia, porque la mujer está más predestinada al mal que el hombre, según los textos bíblicos y los primeros teólogos cristianos. En las universidades, los debates se centraban mucho en la figura del diablo que en la de Dios, porque era necesario reconocer e identificar al enemigo para que el combate desembocara en el triunfo del Creador. Cuando los fieles iban a la Iglesia, lo que encontraban eran representaciones sagradas de santos exorcizando a los hombres, y de ellas salían multitudes de demonios. También veían historias de santos que personificaban vicios y virtudes, en las que los demonios entraban en escena para representar la condena eterna. Las diferentes formas de representar la figura del malvado siguen una tradición más o menos consciente. Aparece como personaje burlesco, objeto de burla, mostrando su inferioridad implícita frente a figuras revestidas de santidad. El diablo nos asusta y nos hace reír. Temblamos al ver al enemigo, pero también vemos a Dios que será más fuerte y las conciencias se tranquilizan. En los primeros siglos del feudalismo, la población no temía tanto al diablo, ya que creía que estaba limitado por la autoridad divina y si necesitaban ayuda, la Iglesia les daría seguridad. Pero en la vida cotidiana de los hombres, poco a poco se hace más grande la creencia de que el diablo estaba siempre presente en todas partes y siempre atento al menor desliz. El miedo al maligno aparece en el uso constante del agua bendita y la señal de la cruz para repeler a los agentes del mal, así como en la ansiedad que provoca la idea de morir sin recibir antes la extrema unción. A través de imágenes y ritos, la Iglesia mantenía viva la amenaza del infierno ante los ojos de la población. En los siglos IV y V, los ermitaños del desierto se veían perturbados por visiones que atribuían a Satanás. San Antonio dio el relato más famoso en su visión, el diablo le tienta con ideas de lujo, preocupaciones por el dinero y finalmente en forma de mujer. Cuando el santo se va a vivir a una vieja tumba, aparecen multitudes de demonios furiosos que lo golpean hasta que pierde el conocimiento. Lo vio en forma de animales a aterradores. A lo largo de la Edad Media, el diablo pasará a ser un simple tentador a ser algo más presente en la vida de los hombres medievales, invadiendo los espacios más pequeños de sus vidas, incluido su cuerpo. En esta atmósfera de terror progresivo comienza a elaborarse en las conciencias cristianas la idea de sociedades secretas de adoradores del diablo. La angustiosa preocupación por el poder de Satanás y sus secuaces lleva a los hombres de iglesia a identificar dentro de la comunidad cristiana quienes contribuyen a aumentar el poder del maligno, retrasando la inevitable redención de la humanidad. La historia posterior del diablo se entrelaza con las persecuciones de judíos, brujos y la gran caza de brujas de la Europa moderna, pero concentrémonos en él. A partir del siglo XII, las ideas dispersas y a menudo contradictorias comenzaron a sistematizarse para su mejor identificación. Pronto apareció una cantidad gigantesca de seudónimos, como los sucubus, que eran demonios femeninos que asaltaban a los hombres dormidos bajo la apariencia de bellas mujeres, a veces vírgenes, impulsándoles a romper sus votos de castidad o, en el caso de los hombres casados, a cometer adulterio. Los íncubus representaban la contraparte masculina que buscaba corromper a la mujer. Y la iglesia toma el título de único combatiente en la tierra, ya que en el Nuevo Testamento Jesús había delegado a sus apóstoles el poder de expulsar demonios. El siglo XIII es una época de excepcional importancia para la historia del diablo. A través de la autoridad de Tomás de Aquino, las ambigüedades relativas a los personajes demoníacos desaparecen. El obispo afirma que existen y que pueden causar diversos daños. El diablo se vuelve más respetado y poderoso que nunca. Se hacen pactos con él, en los que los hombres entregaban su alma a cambio de la satisfacción de cualquier tipo de deseo. El más famoso de esa época sería Don Juan, que vendió su alma a cambio de mujeres casadas. Sin embargo, según Tomás de Aquino, el diablo no había perdido su inteligencia y estaba en condiciones de hacer muchas cosas superiores al intelecto humano. Podía conocer el futuro, podía penetrar en el pensamiento. Con Aquino, los demonios se convierten en ángeles malignos que tenían la capacidad de animar cuerpos y comunicar sus conocimientos y mandatos a los hombres. Compusieron un ejército organizado para atentar a la humanidad. Pronto, la literatura y el arte sufrieron un cambio. Hasta el siglo XII, la imagen de la divinidad había sido el dios poderoso y siempre triunfante del Antiguo Testamento. La idea era clara. Contra este creador, Satanás no era una amenaza. Sin embargo, a partir de entonces, a medida que la humanidad y el sufrimiento del hijo fueron cobrando mayor protagonismo, y con ellos la angustia y el sufrimiento que experimentó Jesús, los poderes del diablo crecieron de forma aterradora. Satanás se convierte en el gran destructor, el archienemigo, dotado de numerosos y aterradores poderes contra los que el hombre está totalmente indefenso, salvo por la advertencia de Dios y la ayuda constante de los ministros de la iglesia. Los sacerdotes trataban de encontrar formas de identificar a una persona infectada, enumerando 17 posibles causas como, por ejemplo, cuando no podía pronunciar el santo nombre de Jesús o de cualquier otro santo, tenía el diablo en su cuerpo. Cuando hablaba un idioma que nunca había aprendido, tenía el diablo en su cuerpo. O cuando el volumen de su cuerpo y su fuerza crecían, tenía el diablo en su cuerpo. Los médicos medievales también tenían su propia forma de identificar las posesiones. Como por ejemplo, si no podían descubrir la enfermedad de la persona, esta estaría infectada por el diablo. Cuando la persona pierde el apetito y vomita la carne ingerida, ya está, está con el diablo. O cuando recibe todos los tratamientos posibles y aún así sigue enfermo, está con el diablo. A partir del siglo XIII, el miedo al diablo aumentó sin cesar, y este giro en la percepción de la cristiandad sobre los poderes y las continuas victorias de Satanás condujo a Europa Occidental a una ola de pánico generalizado en la que la crisis del siglo XIV, la gran crisis del feudalismo con la intensificación de las catástrofes y el aumento de la miseria, provocó el delirio de las conciencias aterrorizadas que buscaron al diablo como culpable de los sufrimientos de la colectividad. Los hombres se sentían abandonados por Dios, sumergidos en un mundo de terror. El reino del diablo en la ascensión cubre lentamente la imagen de la ciudad de Dios. La presencia constante del demonio dio lugar a una nueva línea de especulación con la autoridad de la ciencia, la demonología, y los teólogos comenzaron a preocuparse por establecer con la mayor claridad su perfil y carácter en un piadoso esfuerzo por ayudar a la cristiandad a reconocer al enemigo y a protegerse de él. Recogiendo las descripciones existentes en la tradición erudita y popular y añadiendo otras dictadas por una imaginación desenfrenada, plasman miles de retratos ricamente detallados de formas demoníacas. El inventario que se convierte en la guía por medio de la cual se juzga la culpa, se castiga a los delincuentes exorcizando así el mal de la comunidad. Las pinturas que representan al diablo no fueron habituales hasta el siglo XII, cuando las representaciones del juicio final y del infierno llenaron la imaginación de los fieles y las paredes de las iglesias. Inicialmente, se le representa como una figura con cierta dignidad como correspondía a su condición de ángel caído. Pero, poco después, debido a esfuerzos pedagógicos de los representantes de la fe, comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia como un monstruo repulsivo cuya deformidad muestra su corrupción espiritual, como en el fresco de Tadeo di Bartolo y el de Francesco Triani. Las tres cabezas atribuidas a Satanás son una parodia de la Santísima Trinidad. A menudo el diablo tiene una segunda cara en el abdomen o en las nalgas, otra de las muchas invenciones demoníacas. Esta segunda cara representaría el desplazamiento del centro de inteligencia y atención en los ángeles caídos de la cabeza a los órganos inferiores. Las representaciones de los enemigos se desarrollaron en una variedad casi ilimitada de formas grotescas y fantasmagóricas, ya que estos seres de pesadilla simbolizan un crimen contra el creador y, por tanto, contra su creación la naturaleza. La representación del elemento demoníaco bajo una forma animal o mezclando formas humanas y animales contribuía a resaltar su carácter bestial, según la orientación canónica, pero también constituía una costumbre tradicional, la de representar a los seres sobrenaturales de forma monstruosa mediante la combinación de diversos elementos de la naturaleza. Otra característica desarrollada en la tradición popular es que el diablo escojo como resultado de una herida recibida cuando fue bajado del cielo. Se creía que las personas con alguna deformidad de este tipo eran algún agente del diablo. El diablo asume otras formas animales, pero su aparición como perro, un perro negro, el color que denuncia la presencia demoníaca ocupa el segundo lugar en la preferencia de los relatos. La cultura medieval hizo del señor de la noche, el príncipe de las tinieblas, un ser capaz de provocar miedo y de condenar a las multitudes al infierno y a la muerte. Al mismo tiempo, la tradición medieval lo ridiculizó a través de las artes. Sin embargo, como hijo de su tiempo, Satanás sigue tentando a la humanidad, no porque sea el señor de las astucias o de las sombras, sino porque es el señor de los seres humanos pecadores, pues el hombre es una especie de reflejo del mundo y del cosmos.